¿Qué es la diabetes? La idea es poder brindarles una atención más personalizada y que abarque una evaluación desde distintos puntos de vista para poder prevenir principalmente las amputaciones, que es lo que más afecta la calidad de vida de los pacientes que sufren esta afección. El pie diabético en realidad tiene dos componentes principales. Uno es la parte vascular, afecta la circulación de las grandes arterias y las pequeñas arterias también. Por lo cual vamos a tener a la doctora Ferreira, como les va a informar la doctora, que es cirujana vascular. Y otro componente del pie diabético es la neuropatía, que es la afectación de la parte nerviosa, que le genera muchas veces al paciente pérdida de la sensibilidad, dolores nocturnos. Y por supuesto las úlceras, que son las que si no tratamos a tiempo y las curamos, porque muchas veces se infectan, las curamos en forma correcta, pueden llegar a requerir una amputación. Nuestra propuesta es un consultorio externo multidisciplinario. Vamos a funcionar los días viernes, el primer viernes y el tercer viernes de cada mes. Ahí nos van a encontrar los pacientes diabéticos sin obra social. Vamos a trabajar por derivación y va a bajar todo el equipo multidisciplinario. El objetivo principal de este consultorio es evitar la mayor complicación del pie diabético, que es la amputación de estos pacientes. Para eso hemos conformado un equipo con distintas especialidades. Diabetología, que tenemos de referente a la doctora Costa y al doctor Valdovino. En la parte vascular periférica, la doctora Ferreira. En traumatología, el doctor Sosa. Va a estar el equipo de clínica médica. Kinesiología con la licenciada de la RETA. Y tenemos el apodo del servicio de nutrición y de enfermería.